Yo trato de consensuar las cosas y me parezco en eso, o no me parezco. He aprendido mucho del presidente, que es un hombre de consenso, que busca la paz. Yo no creo que sea el favorito del presidente. Yo lo que sí creo es que he ido tratando de hacer las cosas que le gustan al presidente. Y Manuel está dispuesto a aceptar el resultado. Lo primero que yo pido en una reunión ante un acuerdo es quién es el juez y si va a aceptar el resultado. Porque si la larga, no vamos a debatir. Y tú no aceptas un resultado, no estamos en nada. Entonces, ¿qué ocurre? Este asunto del buquismo choca frontalmente con cristianismo. Sin embargo, al presidente, en muchas ocasiones, le toca ceder. O le tocará ceder. O le podría tocar ceder. Bueno, mira. Tu postura frente a eso. A mi lado el pastor Dio Astacio, quien, como ustedes saben, es competidor a la alcaldía de Santo Domingo Este, una alcaldía en donde hay múltiples conflictos y se puede decir categóricamente que el asunto está al rojo vivo. Y con él vamos a aclarar, confirmar algunos rumores, o descartarlos, ¿no? Que están a ojos de todos. Secretos a voces, como se dice. El alcalde Manuel Jiménez finalmente inscribió su candidatura. Pero, internamente, en el PRM había preocupación porque Manuel Jiménez estaba también pichando un juego de Guerra Fría con Leónel Fernández. ¿Tienes tú información al respecto, tomando en cuenta que eres parte interesada? Candidato también, competidor. Mira, Anel, yo no doy por hecho eso. O sea, yo somos actores políticos y estamos en procesos políticos, pero nunca escuché eso de Manuel ni de la gente de su entorno. Siempre son rumores que se dan, como se han dado perfectamente en torno a otras personas. Que fuera una posibilidad, la creo. Pero no me parece que sea cierto que Manuel quería irse a la fuerza. Sí, Manuel quería posiblemente ser reservado como candidato, lo cual le llevaría muy cómodo. Sí, Manuel, posiblemente preferiría el método de encuesta, quizás en algún momento. Pero de ahí a que se quisiera ir para otro partido, no me parece. No tengo esa información. Si tú estuvieses actualmente en la situación de Manuel Jiménez, siendo tú el alcalde, pero con todas las aristas que componen su caso, ¿tú también hubieras preferido una reserva o una encuesta para designar tus reelecciones? Yo pienso que sí, que es normal. O sea, es normal el conservador es lo que está más cerca del poder, del estatus de poder. Y siempre es normal que si tú estás en el poder, que si estás en el estatus de poder, hacer cosas que sean a tu favor. Entonces, es normal que el que está encima quiera ser reservado. Ahora, lo que yo sí creo es que hay que trabajar para ganarse esa reserva. Hay que crear las condiciones para que no haya duda de que tú debes ser el candidato. Y eso lo define tu trabajo y tu eficiencia gerencial en el manejo de la alcaldía o de cualquier posición que tú tengas. Pero, ¿aspirar a ser un candidato por reserva no es, a su vez, una señal de temor de que se está muy seguro o inseguro, más bien, de que cuente con el apoyo del voto en las bases? Yo lo que pienso es lo que te dije anteriormente. O sea, que usted tiene que construir una imagen, que construir con el trabajo suyo, números tales que, por ejemplo, Carolina en el distrito. Nadie cuestiona, o sea, nadie cuestiona. En guerra, César, mi querido César, nadie cuestiona que César tiene un 75, un 85%. ¿Me entiendes? Hay lugares cuando tú eres el alcalde, que si tú haces tu trabajo, no es que tú quieras ser reservado, es que el partido se va a economizar ese proceso y todo el mundo entiende que es lo mejor que puede pasar. Ahora, si tú estás en una posición de debilidad y quieres que te reserven, es entendible, ¿me entiendes? Es entendible que quieras que te reserven. Ahora, aunque estamos aquí afuera, sabemos que no es lo real, no es lo lógico y no es lo que conviene al proceso democrático. He escuchado, me han informado, que tú eres uno de los favoritos del presidente a ser candidato, buscándole un bajadero a la situación de Manuel Jiménez, porque con esa reunión, entre comillas, secreta que tuvo con Leónel recientemente, terminó de calentarse. Pero háblame de eso. Él, o sea, he escuchado eso. Mira. Pedro Astacio es uno de los favoritos del presidente, porque es una ficha que no representa problemas, no es un candidato problemático. ¿No estás al tanto de eso? Yo trato de consensuar las cosas y me parezco en eso o no me parezco. He aprendido mucho del presidente, que es un hombre de consenso, que busca la paz. Yo no creo que sea el favorito del presidente. Yo lo que sí creo es que he ido tratando de hacer las cosas que le gustan al presidente. Una de ellas es trabajar duro. El presidente es un hombre que trabaja... ¿Tú estabas en un cargo, si no me equivoco? Estaba en dos cargos y renuncié. Era el director de gestión presidencial y el director de la oficina de enlace. Me quedé en enlace, porque ya eso es más que todo una calidad, pero la gestión presidencial tiene una posición bastante amplia. Renunciamos a ella. Pedimos una licencia, más que todo. Y bueno, pusieron a otra persona. Y dejamos el cargo porque dedicamos a trabajar nuestra candidatura. Entonces, contestando tu pregunta, al presidente le gusta a la gente que trabaja. Al presidente le gusta a la gente que lo cuida a él y que cuida la imagen y que hace con eficiencia lo que él le pone en las manos. A la gente le gusta, al presidente le gusta a la gente que hace los números. Y más que un preferido del presidente, yo lo que creo es que el presidente prefiere los números. Prefiere ganar. O sea, el presidente es el hombre más pragmático que yo haya conocido y eso yo lo respeto. O sea, el presidente no tiene pasiones a favor de o en contra de nadie. Si Manuel tuviera los números, hoy Manuel fuera el alcalde. Yo te lo garantizo. Manuel no tiene los números. Ah, entonces, no será el alcalde porque no tiene los números, no porque el presidente no lo prefiera. ¿Me entiendes? Yo no seré el alcalde porque el presidente no lo prefiera, sino porque construyo los números. Y estoy construyendo los números para ganar y para aportarle votos al presidente, que es importante. Pero estoy confundido porque Manuel Jiménez dice que él tiene los números. Bueno, las encuestas están ahí. Yo te puedo dejar al final, como dicen abajo en el link del programa, te puedo dejar una de las encuestas que realizaron los empresarios allá. Eso es tan sencillo como salir a la calle y preguntar. O sea, no es una cosa tan complicada. O sea, a ver si entiendo. Que si salimos a las calles en Santo Domingo Este a preguntar, tú ganas de boca. Ah, sí, yo lo creo así. Ok, háblame de Adán Peguero. Mi amigo Adán Peguero. ¿Qué tú quieres saberle? Bueno, él está compitiendo también. Bueno, Adán Peguero, presidente del partido, un fajador, un moreno muy trabajador y un hombre con mucho carisma, a quien yo aprecio bastante. Estaba intentando, igual que yo, competir en una primaria para ser el candidato del PRM. Y lo valoro, yo entiendo que vamos a la zurna, entiendo que mis números le superan a él y a otros, pero valoro su trabajo y creo que tiene posibilidades también. ¿Tú sabes o tú estás al tanto de que existe la posibilidad de que al final del día no se hagan primarias? ¿Y que el partido los presione a ustedes para que se pongan de acuerdo y elijan un candidato? Bueno. ¿Estás al tanto de eso? Sí, yo estoy al tanto de esos rumores. Pero ya el partido inscribió ante la Junta la manera en que vamos a trabajar en Santo Domingo Este y será por primaria. Ahora bien, el partido y el presidente del partido, nosotros hemos tratado en el PRM de consensuar todo lo que se pueda consensuar. Y yo estoy de acuerdo con eso, de que antes de llegar a procesos donde las cosas resulten difíciles, bueno, si podemos consensuar porque la mejor guerra es un buen acuerdo. O sea, si tenemos un buen acuerdo, no hay que ir a la guerra. Sin embargo, yo creo que no, que este proceso, para que sea concluyente y para que todo el mundo esté de acuerdo, para que estemos felices todos, yo pienso que ir a un proceso y poner de vista, a la vista de todos, cuánto saca cada uno, creo que va a ser bueno. Creo que eso nos va a ayudar a todos. Y creo que es la voluntad del presidente y de las altas instancias del partido. En ese escenario de consenso del cual acabas de hablar, ¿qué lugar ocupa Manuel Jiménez? No te puedo, o sea, explícame mejor la pregunta, porque no la entendí. Un consenso, en un consenso, todos tienen que quedar de acuerdo en algo. Entonces, en ese organigrama de posturas, ¿qué lugar tú contemplas para Manuel? Por ejemplo, el candidato que aceptó no reelegirse, o el candidato que va a repetir en una primaria y será derrotado porque hizo un acuerdo de que él va a respetar esos resultados, etcétera, etcétera. ¿Cómo tú vislumbras a Manuel Jiménez en ese escenario de consenso? Bueno, ya nos hemos reunido a Neudy, nos hemos reunido con él, sí claro, tuviste la foto, la subimos, y Manuel está dispuesto a aceptar el resultado. Lo primero que yo pido en una reunión, ante un acuerdo, es quién es el juez y si va a aceptar el resultado. Porque se le alarga, no vamos a debatir, si tú no aceptas un resultado, no estamos en nada. Y él quedó y aceptó el resultado final, el que sea. Primero, aceptó si íbamos por primaria o íbamos bajo reserva. Y yo le dije frontalmente, si vamos bajo reserva, yo acepto, no hay problema, tú serás el reservado. Pero si vamos por primaria, tú tienes que aceptar. Y yo creo que sepa que yo voy a luchar para que haya primaria, como tú debes luchar para que te reserva. Y en esa reunión dijimos que sí, que no hay problema y vamos a aceptar los resultados. Pero, ¿no es acaso una señal de que el presidente le sacó los pies, un buen dominicano, a Manuel Jiménez, que no le haya garantizado esa reserva? De nuevo te digo, Neudy. Ese es el primer indicio de que la pasará también entre ellos dos. El presidente no saca pie ni mete pie. El presidente es un hombre pragmático en función del país y en función de su gobierno y de su partido. El presidente entiende que ganamos con Manuel, lo hubiese reservado. El presidente entiende que posiblemente no ganamos con Manuel, entonces tiene que llevar el proceso a una primaria para que él gane internamente y el partido pueda apoyar. Confírmame, a ver si traduje bien, que traduje bien. O sea, el presidente no le garantizó la reserva a Manuel Jiménez simplemente porque entendió que Manuel no tenía los números. Bueno, yo pienso que ese es el rol del líder. El rol del líder no es proteger a nadie. El rol del líder es proteger el triunfo. El triunfo de la institución, el triunfo de su gobierno, el triunfo de su partido. Entonces, si el rol, si el líder, que era lo que pasaba. Oye, en el pasado nosotros teníamos líderes que de dedos señalaban gente. No, porque este es mío y porque este es mío. El presidente Luis había demostrado ser el hombre más justo que yo conozco en esa materia. Si usted no va, si usted no tiene, usted no tiene. Y si usted tiene, usted tiene. Y si usted está dudoso, demuéstralo. Porque es una oportunidad también para Manuel mostrar que puede ganar una primaria. Si tú ganas una primaria, quiere decir que unificaste el partido alrededor tuyo. Si tú ganas una primaria, quiere decir que tiene una base sustentable para competir externamente. Porque ¿qué hacemos con reservar a Manuel si hacia afuera podríamos perder? Mira, todo lo que tú estás diciendo, y yo te estoy tomando la palabra a ti para hacer mis conclusiones. Así que lo que te voy a decir ahora. Dale. Ok, debo entender en base a lo que tú has dicho, que la competencia entre quienes aspiran a ser el alcalde de Santo Domingo Oeste está muy reñida. Porque guiándome de tu palabra, la conclusión lógica de la misma es que ayer mismo, inmediatamente él dijo, Manuel, no hay reservas o no hay reservas para ti. De inmediato, si él tuviese un candidato con los números claros de que ese es, pues él le hubiese dicho, no, se reserva. Pero se lo agacha y después dice, fulano de tal. Pero el hecho de que él no le reserve a Manuel, porque los números no le dan, pero quiera hacer primaria, significa entonces que ustedes están compitiendo en un contexto reñido. Adam Beguero, tú y los demás. Eso podría ser una conclusión. También significa que cuando tú ves actores que no están muy dispuestos a aceptar realidades, por ejemplo, como una encuesta, porque tú te sientes que está viciada. O porque alguien cree que tiene un espacio dentro del partido, tiene parte de una estructura que puede dominar al final el pulso. Porque a veces tú sabes que los números no te dan para ganar, pero tú tienes una estructura que de repente tú entiendes que te puede ayudar a ganar. Claro, tú puedes meter más recursos, puedes hacer tal cosa. Entonces, para evitar una atomización de todos los candidatos, para evitar al final que alguien no acepte los resultados, que alguien se sienta malito. Y luego el presidente dice, no, pero tranquilo, vamos aquí. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, si el presidente se hace una reserva para uno que no sea el alcalde actual, sería como muy imprudente, porque tú tienes un alcalde. Y si vas a reservar a alguien, te voy a hacer al alcalde. Bien, es una lectura válida también. Si vas a reservar a alguien, debe ser al alcalde, porque tú le estás diciendo a un alcalde que está en ejercicio, yo no se ve a fulano, mira a ver lo que tú vas a hacer con tu vida. O sea, ¿lo vamos a tirar para un basurero? No, el alcalde Manuel Jiménez, mi amigo, ha hecho su trabajo. Que haya tomado decisiones que no le hayan favorecido y que el público no esté de acuerdo con él y que haya una tasa de rechazo de casi un 66%, yo te lo entiendo. Pero él ha sido un hombre honesto, él ha sido un hombre trabajador y él ha sido un hombre valioso para el partido que en su momento ganamos con él y ganamos arrolladoramente con él y eso hay que valorarlo. Entonces tú no puedes agarrar y reservar a Juan y mandar al zapacón a alguien que ha hecho su trabajo. Es como tú dices, pero en política eso que tú planteas se hace muy a menudo. Bueno, no veo muchos casos de alcaldes actuales que... Recuerda que quizás tú no ves casos del PRM porque el PRM tiene tres años, pero el referente es que tenemos el PLD y Danilo Medina y Leonel a cada rato sacrificaban en el alcance. Bueno, hay gente que es más pragmático, pero al mismo tiempo se crea más inconveniente que otro. Yo creo en la justicia y por eso a mí me ha gustado trabajar con el presidente Luis Abinader porque es un hombre bastante justo. El que cree que Luis Abinader tiene pasiones está equivocado. Luis Abinader no tiene pasiones a favor ni en contra de nadie, ni tiene enemigos, ni tiene superamigos. Pero eso es en el propio palacio. El que cree dentro del palacio que Luis le va a favorecer porque él es amigo de él, se equivocó. Si pudiéramos reflejar alguna dificultad que nosotros tenemos para ejercer ese dominio dentro del gobierno es el hecho de que el presidente no le come cuenta a nadie. El presidente, sus amigos, sus hermanos, sus familiares, sus asistentes, todo el mundo tiene que andar por la raya. Todo el mundo tiene que andar por la raya porque el que se pasa de la raya le cortan las uñas. Al hablar te siento más político que pastor. ¿Te ha tocado la disyuntiva personal en un escenario X en el cual tienes que actuar como político pragmático pero que al mismo tiempo sientes que eso transgrede tu paradigma cristiano? Siempre, siempre. Siempre, no como pastor, como ser humano. Como ser humano siempre nosotros vamos a estar un momento en la encrucijada donde vamos a tener del lado el bien y del lado el mal. Y tú vas a tener que tomar una decisión que te duele. Y normalmente la que más te duele suele ser la más correcta. Ahora, yo entiendo como pastor que soy, que es un título que ostento dentro del título de ser abogado, ser mercadólogo, ser administrador de empresas, politólogo incluso. Entonces, yo prefiero llamarme pastor. ¿Entiendes? O sea, por un tema personal y porque así me dé a conocer y porque no me arrepiento de eso y porque entiendo los límites a los que eso me obliga. ¿Entiendes? O sea, precisamente por eso que tú preguntas. O sea, entiendo que eso me forza a tener muchos límites morales de cosas que podría hacer un político convencional que un pastor no debería hacer. Luis Sabinader. Sí me he visto en esa encrucijada y sí he tenido que pedir mucho de Dios y orar mucho y reflexionar bastante para tomar las decisiones correctas. Luis Sabinader, siendo presidente, le toca lidiar con organismos internacionales que en muchas ocasiones a la hora de facilitar un préstamo o a la hora de favorecer a República Dominicana en términos geopolíticos. Nunca viene eso de gratis. Siempre exigen cosas a cambio. Y entre esas cosas que se exigen a cambio y que la gente ignora, hay muchas que chocan frontalmente con el cristianismo convencional. Y digo cristianismo convencional siendo yo un poco suave porque como están las cosas hoy día, de estas nuevas reformulaciones que está haciendo Occidente, muy, pero muy, pero muy pocas concuerdan con el cristianismo. Neil Ferguson, un historiador que está por ahí, dice que, él no es cristiano, pero yo lo que dice, que parte de la desgracia de Occidente y que tiene que ver directamente con su decadencia y el auge de China, adivina qué dice él. Darle la espalda al cristianismo. Dice él, darle, yo no sé qué tan cristiano eres tú, pero él dice, en un estudio secular riguroso, incluso cita un estudio que hizo el Partido Comunista Chino para descubrir cuál era la fuente de la grandeza de Occidente. Es un documento del Partido Comunista Chino y si tú eres cristiano y lees eso, tú te, cómo, se te pone la piel de gallina. Ese documento de dos altos investigadores del partido leído en la cúpula del partido dice, pensábamos que la supremacía de Occidente se debía a su modelo económico, pero no. Pensábamos que se debía a su desarrollo militar, pero no. Pensábamos que era su modelo político, pero no. Es su religión, su cristianismo, es la base de su supremacía. Y por ahí comienzan a detallar cómo el cristianismo permió todo Occidente y debía históricamente en todas esas cosas literarias que conocemos hoy día. Entonces, ¿qué ocurre? Este asunto del buquismo choca frontalmente con cristianismo. Sin embargo, al presidente, en muchas ocasiones, le toca ceder. O le tocara ceder. O le podría tocar ceder. Bueno, mira. Tu postura frente a eso. Eso no es nuevo. Tú sabes que Machu Weber, aquel sociólogo, escribiendo sobre... La ética protestante. La ética protestante. Que también habló, por cierto, hablando de esto, también habló de la religión en China. Perfecto. Entonces, Weber habla de esa ética protestante. Y no solo Weber habla de la ética protestante, sino que es demostrable que Europa del Norte, por ejemplo, bajo esa base ético-moral, dio un giro económico bastante sólido y significó algo sólido. Stalin, hablando de los Estados Unidos, en una entrevista que se le hicieron, decía, yo los admiro a ustedes porque ustedes son un pueblo sano, emocional y físicamente. En ese momento Stalin, admirado el pueblo norteamericano. Entonces, yo, mi posición sobre eso es una posición centro-conservadora. ¿Ok? O sea, yo soy conservador y dentro del PRM, que es el partido, yo aspiro a mi línea de conservador y demostrarle a todo el mundo que sí se puede convivir en el PRM, aunque hay mucha gente que dice ser de izquierda, que dice ser liberal, yo aspiro a ser el ente de equilibrio. En su momento, con una de nuestras políticas más trascendentes, yo tuve alguna confrontación y la he tenido y la voy a seguir teniendo porque yo tengo mi posición dentro del PRM. Y si en algún momento hubiese un desliz en ese sentido, yo estoy aquí para señalarlo. Yo no tengo que renunciar de nada ni salir de nada, yo estoy aquí para debatir ideas y las ideas ganan conforme al ejercicio de la democracia y de la mayoría. Y si en algún momento tengo minoría y pierdo, bueno, pues perdí y sigo ejerciendo mi liderazgo donde estoy. O sea, yo no creo que cuando se tome una decisión en contra de tus principios, no por eso tú tienes que irte de un partido, tú tienes que seguir luchando hasta tú tratar de establecer una mayoría que te permita hacer que esos principios sean válidos. Y te doy un ejemplo, el tema del Código Penal que está actualmente, o sea, hemos combatido eso y hemos luchado sobre eso y hemos luchado sobre las causales en su momento y gracias a Dios hay una mayoría todavía que permanece, no es porque sí, es que hay una mayoría que permanece, que dice, no, es de este lado que vamos. Entonces, esa es mi posición, yo soy un hombre del partido, pero estoy ahí para defender las ideas en las que creo. Bueno, Dio, gracias por estar acá y a ustedes también por acompañarnos hasta el final de esta conversación un poco más adelante en la contienda. ¿Vuelve por acá? Sí, te lo agradezco en él. Tú sabes que yo soy Dio Alcalde, un gerente para la gente. Dio Alcalde, Dio Alcalde, un gerente para la gente. Así es y aspiro a que tú vayas a nuestra ciudad y ojalá que podamos hacer un programa desde allá. No, 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 oye, tranquilo, si tú ganas, coordinamos. No, no, cuando yo gane, cuando yo gane. Vamos allá y vemos qué arreglo tú has hecho en el despacho del alcalde. Bueno, yo lo que te garantizo es que Santo Domingo este se va a convertir en una marca ciudad y se va a convertir en la ciudad más segura, más ordenada, más educada, más apoyada y más saludable de la República Dominicana que vamos a explotar nuestra ubicación geográfica para el turismo y para la logística. Es decir, Santo Domingo Este, si tú agarras el mapa de la República Dominicana tú vas a ver que es el lugar con costas que está casi en el centro del país. A partir de Santo Domingo Este tú mandas carga al nordeste, tú mandas carga al oeste, tú mandas carga al este y tú mandas carga al distrito y tú aceptas turistas por las costas del Mar Caribe entran, o sea, nosotros estamos conectados con todo el mundo lo que quiere decir que nos da la facilidad de ser un hub logístico para todas las cargas del país y al mismo tiempo tenemos la capacidad de acomodar turistas por todo lo que tenemos allí, desde el Faro a Colón, parte del Este, Cachón de la Rubia, el Acuario, el Hipódromo, el Autódromo, todo eso es una variedad de ofertas para los turistas. Así que tenemos dos misiones de proyectar la ciudad económicamente, la logística y el turismo. Cuando seas candidato, en caso de que Dios lo quiera así, pues volverás a hablar de tu enfrentamiento con el candidato del PLD que ya lo eligieron. Sí. Es el señor José Alberto, Luis Alberto. Sí, Luis Alberto. Bueno, pues ya en una próxima entrevista hablaremos de tu abordaje compitiendo con otros personajes políticos que dicen que tienen los números para ganar. Con los de la fuerza del pueblo y con todo. Bueno, todo el mundo dice tener los números para ganar a Neu y todo el mundo, pero vamos a ver lo que pasa en el terreno del juego. Yo lo que sí sé que hago mi trabajo todos los días y estoy convencido de que Santo Domingo va a tener un gerente para la gente. No se diga más. Gracias a ustedes también por estar hasta el final de esta conversación en Impolíticamente Correcto con Dio Astasi. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!